Este 2019 el grupo de peregrinos que hacen su caminar desde Cotobrús hasta la Basílica de Los Ángeles tendrán un apoyo adicional. La asociación firmó a finales de agosto del año anterior un convenio con el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa para la dotación de recursos tras gestiones del diputado de la zona Wanner Jiménez. Este es un mensaje para los romeros que participarán este año en el peregrinaje hacia Cartago. Para todos mis vecinos del Cantón de Cotobrús, deseo contarles que a partir de este año el convenio que firmamos con Senecop garantizará la instalación de toldos temporales para todos ustedes durante los espacios de descanso en la romería a lo largo de todo el camino y todo el trayecto y sus estaciones. Firmo de esta manera un compromiso con cada uno de ustedes que adquirí para garantizar mejores condiciones y mayor protección para las personas que hacen este acto de fe que nos ejemplifica el auténtico cotobruceño y los más altos valores que nos representan en la sociedad costarricense. Tendrán el apoyo con tres toldos, dos grandes y uno para enfermería. Tiendas de campaña y el día del cierre les darán alimentación. Los toldos van a ser trasladados todos los días según corresponda en cada uno de los puestos. ¡Gracias!